Yo soy un gamer Estamos aquí streameando desde la oficina de Yo soy un gamer En el día de hoy vamos a estar jugando un videojuego Este que es clásico Muy cercano a mi corazón Que se llama Resident Evil Vamos a comenzar corillo En cuanto se trata de Chris Redfield y Jill Valentine Yo tengo que ir con Jill Esa es la nena 1998 En julio En el bosque de los mapaches Miren esto corillo O sea esta gente aquí nos hizo una película Oh Wesker baby Actuación de primera corillo Estamos viendo y a diatres Esto como tal estaba color antes Y por cosas de censura por alguna razón Lo pusieron en blanco y negro Just trivia man Una pistola con una mano No sabemos si la mano esta picada o no Porque si nos cortaron Yes ¡Joseph! Ave María Esos son gritos de pura preocupación Diablo Corillo deben entender que esto es No, 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 no Dele a ese tipo un grammy Dele a ese tipo un grammy Dele a ese tipo un grammy Jill Valentine Pero Chris es Si este juego estaba super avanzado para sus tiempos De eso estoy claro Ahora Tu sabes Tu lo ves Se ve un poquito Se ve un poquito crudito Aquí comenzamos con los controles de tanque Que este juego fue bastante pionero ¿Qué es eso? Es sangre Es sangre Me encantan las animaciones de las puertas Esta es la manera perfecta de tu enmascarar un buen loading Esta yeah baby Esta corría el primer zombie ¿Qué? ¿Mataron a Kenneth? ¡No! ¡Cuidado! ¡Es un monstruo! ¡Oh no! Yeah La musiquita Perfecta para ese momento de drama Kenneth también fue matado Tal vez por esta criatura No fue por esa criatura Yo acabo de matar la criatura que mató a Kenneth Jill Tú estás desenfocada Mario, ven conmigo papi Vamos a checar que está pasando en esta casa Help me look for him Jill And don't leave this hall for the time being No, tú no me mandas Tenemos que buscar a Wesker Tenemos un niño perdido Oh, vamos a checar que pasa si yo abro esta puerta Hasta la escalera tiene loading Yeah Este juego también fue bastante pionero en lo que viene siendo como que esta gráfica pre-rendered Después de muchos RPGs o como Final Fantasy, etc. empezaron a utilizar esta técnica En donde realmente lo único que son modelos poligonales son los personajes Y el mundo como tal es como que una imagen a la cual tú le puedes caminar por encima ¿Qué es esto todo? No puedo saberlo de todo La drama Me encanta Aquí está una corte Puede ser fácil si tú, el maestro de unlocking, lo llevas conmigo Ahí está, eso es un quote clásico Jill, el maestro de unlocking Una palabra que no hace sentido cuando tú la dices fuera de contexto que no sea Resident Evil Porque en verdad es un disparate de oración Yo conozco muchas historias de PlayStation Eh... Que tú le... Tan caliente que le podías hacer... Podías hacer tocineta encima del PlayStation Porque lo dejaron prendido como que por una semana y pico Porque estaba pasando Final Fantasy VIII un pana Y no tenía memory card Y yo, like, loco, eso no es una buena idea Ajá Un poquito para acá Un poquito para acá Un mapa del primer piso Por favor, dámelo Que me hace falta Uh, es el lockpick Eso es para abrir puertas Básicamente, Jill es una policía que roba carros O hurta a casa Súper sospechoso de ti como persona, Jill ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¡Ay, el perro! ¡Ay! ¡Uh! Se me olvidó eso Que yo he chamaquito Eso me pasó Yo cogí el control Lo tiré Yo... ¡No! ¡Ah, el panita! Espérate Vamos a darle machete al panita Eh... No llego, espérate ¡Ah! ¡Ah! Yo quería... 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 Quería darle un machete ¡Ah! ¡Diablo! ¡Diadre! Esta diva le voló la chola con una pat... O sea... De aquí para la FIFA, Jill No tiene ingredients No le puedes dar safe Tienes que empezar desde el principio ¡No, papi! Yo sigo corriendo ¡Ah, ah! Yo le paso por al lado, papi Yo le paso por al lado Como le paso a todos los perros Cuando yo yogueo por la mañana Embuste Yo no yogueo ¡Oh! Ok, tenemos una emblemita aquí Y ya, estamos en el piano room ¿Puedes tomar las notas de música? Ahí está la musiquita Aquí fue... Aparentemente ella sabe leer música Además de ser... Una policía Nos llevamos el emblema Perfecto ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? Tengo que poner otro emblema Para salir de ahí Este Exacto Y me... ¡Ay, Dios mío! Esta sabiduría Ahora ponemos esto aquí ¡Boom! ¡Oh, yeah! ¡Woo! ¡Mira cómo eso se movió! No sé las mecánicas de cómo ese emblema movió aquel reloj Pero... ¡Wow! Some spooky stuff La llavecita ¡Oh, yeah! Ahora sí tenemos las municiones corridos ¡Shotgun! Parecería que eso activó una trampita o algo ¡Ah! ¡El techo se me va a caer encima! Y literalmente nada No hay nada que yo pueda hacer ahora mismo Hay que esperar ¿Voy a darle aquí? ¿Jill? ¡Sácame de aquí, buddy! ¡Sácame, buddy! ¡Sácame, buddy! ¡Ay! 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 ¡Ay, buddy, ayúdame! ¡Oh, el buddy! ¡El buddy viene! ¡Eh! 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 ¡Me eras! ¡Ay! ¡Dispara! ¿Qué tú haces?! ¡No! ¡Ay! ¡Me lo desequipé! ¡Ay! ¡Shoot! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡En el pipí! ¡En el pipí! Tengo miedo que... ¡Ay! ¡Mira otro zombie ahí! ¡Corre! ¡Ay! 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 ¡Corre! Ahora ese zombie va a estar ahí súper afuera cuando me vaya... ¡Ay! ¡Otro más! ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Dame darle pausa! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Llegamos al dispensario. La matita verde sanadora. Esta gente de Capcom estaba bien adelante. Ellos saben. Ellos saben. Ellos saben. Exacto. Esto es una cajita mágica en donde tú puedes guardar básicamente todos los items que tengas. Demás. Vamos a usar la planta. Legalize it! ¡A María! Esto es un químico aquí. Chévere. Ok. Quédate ahí. Manchó, manchó, manchó. Manchó. ¡Boom! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira este! Manchó, manchó. ¡Mira, no! Está... Está a mí, pero que... ¡Quédate ahí! ¡La matita! Chacho, aquí vivo... En esta mansión vive un dealer. Madera expuesta en la estufa. Un papel está en la pared. No pasa en nadie. Manchó. No manchó nada. Nada fuera de lo común. Tú estás loca. Todo está fuera de lo común ahora mismo. Un libro de hierbas medicinales. ¿Qué tal? ¿Cómo te pasa, Barry? pero no lo suficientemente rápido a los los cuervos pero ay bendito mira me mató el chango mira no fue ni un zombie eso fue excepcionante de mi parte hay bendito yo estoy pillado entre los dos ah no me lo puse más difícil que uno se caiga usted me trató de chonquear encima y yo le dije negativo papi tú tienes que aprender a aguantar tu alcohol ok ahora yo voy a obtener la bazooka sin que los changos me maten corre 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 ese zombie quédate por allá quédate por allá ah pero mira este ahí ay bendito ay no 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 te vienes no no ese está muerto ok no no estaba muerto nada ah quiero otro donde esta perdón este está vivo todavía en la nalga yeah yo vengo esta mansión aquí a destruirle todas las decoraciones este wallpaper verde terrible en verdad la que la persona que hizo la decoración fracasó con ah no wow wow salte mira me traté de chonquear este también todos los zombies tienen un hangover heavy también la persona que hizo el layout de esta mansión sabía que esta mansión iba a estar repleta de zombies o algo porque esta super inconveniente osea ahora mismo quien pone quien pone ese cantito ahí no hace sentido arquitectónico uy pero ay 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 corre corre ay papi es que esto no tiene que tener una coordinación con estos controles de este juego suelgo soy de aquí wow diatre papi de aquí para la nfl ay no no corre corre diablo yo me lo esquí estoy demasiado duro esquivando zombies damn pero mira este otro aquí yo también me te esquí hay mucho hay mucho aquí está tenemos el blue jewel ok yo creo que aquí los firulais no vinieron nada uh 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 ah mi picho hasta que espérate espérate este tipo está vivo ah 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 hay un switch que hizo que hizo el switch i'll give you lecho que macabro ese mensaje ah papi drift ay uh corre corre ni una bala ni una bala utilizada ay el zombie ah pégate 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 ah ah esta puerta se ve tenebrosa no me gusta no me gusta el rugido aquí está tu vacuna boom ay no está está vivo todavía bad dog bad dog bro pero papi para este perro es un tanque when the sun sets ok esto es un puzzle claramente no tengo las cosas aquí todavía ok ah no le dicen que ah tengo que leerlo de nuevo vente mi amor vente 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 quédate ahí tome la cara las probabilidades de yo salir vivo de esta situación están bastante escasas pero voy a tratar de entrar en este cuartito rapidito tengo bala ahora para la handgun yeah ok pasa aquí oh oh shit oh oh espérate ay 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 mátalo mátalo corre ay 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 que espilloso me mató what the yuuu el zombie salió del closet y me mató si ichen n sm es des e ah ni ese más